Francisco, ¿vuelves con nosotros? Sí, me he caído, ¿no? Esto ya forma parte casi de mi hábitat natural. Pero bueno, os estaba escuchando y creo que básicamente lo que quería explicar respecto del recurso y respecto de la sentencia, creo que se ha entendido, ¿no, Enrique? Si no es así, házmelo saber. No, pero si te has caído o no, no te hemos escuchado. Bueno, pero me he caído el 24. No me he escuchado absolutamente nada. Nada. Desde el 24 he estado hablando yo solo. Ya, pero sí que me habéis escuchado que el recurso se va a presentar, que hay 20 días hábiles para presentarlo. Todo eso sí, ¿no? Nada, nada, Francisco. Te has caído justo cuando ibas a hablar. Voy a intentar, estabas tú diciendo, voy a intentar responderte a todo. Más o menos tengo mi perspectiva porque tengo algo más de información que vosotros, pero es una opinión personal. Y ahí te has quedado. Vale, pues me reinicio entonces. Exacto. Me preguntaba si se va a formular el recurso. La respuesta es si se va a formular la operación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El plazo son 20 días hábiles a partir de la entrega de la sentencia. La entrega de la sentencia fue el día 20, 21 de septiembre, con lo cual, bueno, hasta final de noviembre, teniendo en cuenta que los días hábiles solo son de lunes a viernes, el plazo, digamos, finalizaría a final de noviembre. Me consta que se está preparando la apelación, que hay mucha confianza por parte del equipo jurídico de Antonio David en que esa apelación, en que ese recurso sea atendido por la Audiencia Provincial. Y, bueno, el único riesgo que tiene esta apelación, como ya sabéis, es que de no prosperar, pues, bueno, Antonio David tendría que hacer frente a las costas judiciales, muy probablemente. Que ascienden a... Que no son pequeñas, ¿eh? Estaríamos hablando en el entorno de 20.000 euros, aproximadamente. Teniendo en cuenta que 120.000 euros era la fianza que se obligó a depositar a María Patiño, sumando los gastos de abogado, procurador de las partes, más lo que son los gastos judiciales, seguramente estaríamos en el entorno de eso, de 20, 22.000 euros. O sea, una cifra... En total, ¿no? En total, sí. Sí, sí. Y luego, bueno, respecto de la sentencia, es verdad que, bueno, han causado extrañeza algunos de los argumentos, algunos de los fundamentos de derecho en los que se basa la sentencia. Eso es precisamente la razón por la que se formula este recurso, esta apelación. También se han comentado cosas que realmente no se corresponden con la realidad, como, por ejemplo, que fue fundamental el hecho de que María Patiño pidiera disculpas. Bueno, las disculpas que presentó María Patiño lo hizo el día 8 de enero, cuando la querella ya estaba formulada. Y, de hecho, ella intentó, bueno, su abogado intentó, por todos los medios, incorporar al sumario ese vídeo aclaratorio en el que ella pedía disculpas y no se le aceptó. O sea, que es que en el sumario no aparece ningún vídeo, ninguna intervención de María Patiño pidiendo disculpas, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué se le rezarse? Uno de los motivos que ponen es que ella pide disculpas, pero si no le han aceptado el vídeo, entonces... Bueno, es que realmente, quiero decir, las disculpas las formula en sede judicial, te repito, ese vídeo que ella intentó meter a través de su abogado en el procedimiento, en el sumario, no fue aceptado, entre otras cosas, porque esa rectificación se produjo tiempo después de que se formulara la querella, ¿no? Bueno, la argumentación de la juez que ha dictado la sentencia en primera instancia es que, por más que la información fuera falsa en todos sus extremos, como dice, radical y rotundamente falsa, es decir, no hubo ningún juicio con el tema de los carteles, no hubo ninguna grabación que María Patiño ha afirmado haber visto, no hubo ningún testimonio de ningún vecino que dijera que los carteles los puso él... Lo que pasa es que, claro, Francisco, yo creo que ella lo que ha podido demostrar es que no se inventó la noticia de que era una fuente que para ella suele ser la fuente oficial, una de las fuentes oficiales que ella suele tener, me imagino que habrá podido demostrar que era una fuente que le había dado otros reportes que habían sido dados por ella, y yo creo que por ahí se ha salvado de que no era una invención, ¿no? Bueno, ella y su asistencia jurídica lo que intentaron demostrar es que pretendieron verificar la información, ¿no? De ahí el papel muy importante en este procedimiento de esa persona a la que cita la sentencia, que fue a Málaga, se supone que con el propósito de verificar la información, la realidad es que lo único que hizo fue entrevistarse con un vecino y el vecino lo que hizo fue desmentir toda la información que se inventó María Patiño, ¿no? No es la primera vez, esto es algo que sucede con cierta frecuencia entre lo que llamamos periodistas del mundo del entretenimiento, ya le pasó en su día de una forma muy intensa a Lidia Lozano, lo ha vuelto a repetir hace escasas fechas con ese supuesto embarazo de... de... ahí, se me va el nombre, ¿no? De Sofía, ¿no? De Sofía, la concursante de supervivientes. Sofía Suárez. Un embarazo. De Sofía Suárez, un embarazo que ya se ha desmentido. Y realmente, bueno, pues a ver, lo de Sofía tendrá menos importancia, por supuesto, que lo de Antonio David, porque lo de Antonio David se produce en un contexto en el que hay una parte del país que le ha colocado una etiqueta muy fea y lo que hace la información es añadir todavía más a esa imagen ya preexistente y en la que, curiosamente, la juez que ha firmado esta sentencia, pues a lo que se agarra la juez, básicamente el argumento es que esa información falsa, rotundamente falsa, en todos sus extremos, en todos y cada uno de ellos, que es que la información, la información tiene varias, contiene varias afirmaciones, todas falsas, ¿no? Lo cual también, pues es muy difícil de entender, ¿no? Que una periodista, digamos, te puedes confundir en algo, pero claro, que te confundas en que Antonio David no pegó sus carteles, que te confundas en que existen unos vídeos que no existen, que te confundas en que existió, en que se celebró un juicio que nunca se ha celebrado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hombre, parece cuando menos raro. Ha podido ser, Francisco, que este informante, porque lo ha podido demostrar, cree en contenido y digamos que la fábrica de la tele en su momento, María Patiño, le dice Mira, pásame esta información inventada, pásame esta información y si algún día hay algún problema, como tú eres nuestro informante, pues bueno, ya tenemos ahí un pretexto, una excusa de que tú eres mi informante, de que a ti te ha llegado esta información y ni tú tienes problema ni yo tampoco, porque a ti te ha venido esta información y yo la he aportado, ¿no? Pues puede que haga este tipo de triquiñuelas también. No sé si lo conoces. Bueno, a ver, yo soy más malicioso en cuanto a las intenciones, en cuanto a la intencionalidad, porque no me cabe en la cabeza, no puedo entender que una información de esas características, teniendo como tiene la fábrica de la tele un equipo jurídico dentro de la productora y siendo que ellos mismos han declarado, incluso en sede judicial, que todos los contenidos pasan por el control, por la supervisión de la dirección de la cadena, a mí me parece que es materialmente imposible que una información falsa, tan rotundamente falsa como esta, se pueda lanzar al público sin tener en la mano, sin tener, digamos, documentalmente, pruebas verificables de que lo que se va a decir es verdad. Es que María Patiño es conocida, Francisco, y sobre todo esta semana, por dar noticias sin contrastar. Como la del embarazo de Sofía Suezcum, que lo dijo 50 veces, que es una noticia sin contrastar, como dando a entender, bueno, que es un rumor, pero que, oye, yo la lanzo, ¿no? Sí, pero si tú afirmas que el que colocó los carteles fue el propio Antonio David, que además los colocó, según ella, en el camino de su hija pequeña al colegio, que además existen grabaciones que así lo prueban. Si tú dices que existen grabaciones que así lo prueban, es porque las tienes. Sí, es verdad, es verdad que ahí la jueza o el juez no ha estado bien, porque claro, si se supone que hay un vídeo y que ella las ha adicionado, digo yo que ella podrá hablar sobre lo que ha visto. Que ella dice haberlos visto, cosa que efectivamente si lo hubiera visto, pues lo hubiera aportado en el procedimiento judicial. Y que además, fruto de esa situación, se ha celebrado un juicio que no existe. Y todo ello, además, poniéndole por medio a la hija mayor de Antonio David Flores, a Rocío, dando a entender que podría haber presentado una denuncia falsa, ¿no? Bueno, todo esto para mí, querido Enrique, es imposible, todo junto. Es imposible que se haya producido, digamos, una información equivocada. Yo me apunto a la idea de que se ha producido una, bueno, pues un aquelarre, la continuidad de un aquelarre interesado con el propósito de hacer daño, en un momento en el que además estamos hablando de octubre de 2021, no te olvides, a mí me gusta siempre situar las cosas en su contexto. En octubre de 2021, la fábrica de la tele pretendía emitir aquella segunda parte del documental en el que nos iban a ofrecer el inexistente diario secreto de Rocío Jurado, ¿te acuerdas? Sí. Aquello lo paró Gloria Camila, a través de una denuncia lo paró. Totalmente. De la manera que todos ya conocéis, Gloria Camila Ortega, y en un momento en el que además también una gran parte de la audiencia del documental de marzo de 2021 estaba cambiando ya de posición respecto de a quién creían, ¿no? Con lo cual yo, a ver, llámame malicioso o llámame perverso o llámame lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que aquella información realmente no era una información existente, digo la de los carteles, sino que fue una información creada con el propósito de hacer daño y con unas consecuencias además, bueno, muy negativas en aquel momento para la imagen pública de Antonio Davís. Claro, en aquel momento todo valía, Francisco, para ir un poco remando a favor de la cadena y todo eso en aquel momento funcionaba y ya está, se lo inventaron, ya está. Pero todos los que conocemos algo del mundo de la comunicación sabemos que difama que algo queda, calumnia que algo queda o injuria que algo queda, ¿no? En este caso, en este caso, lo que se apreciaba era un delito de calumnias de injurias. El juez instructor no estimó las calumnias, pero sí las injurias. Hombre, y lo que hay que decir, lo digo porque hay gente que ya da por hecho que el recurso no va a ser atendido. Lo que hay que decir es que en ese procedimiento hubo un juez instructor que sí que observó la existencia de un delito de injurias, que además fijó una fianza muy cuantiosa, 120.000 euros, que hubo una fiscalía provincial, la de Madrid, que también observaba de las actuaciones de la investigación judicial que se hizo, observaba la existencia de un delito y que además de todo eso, la audiencia provincial de Madrid en su día, frente a un recurso del abogado de María Patiño, estimó que el asunto debería de ir a juicio porque había pruebas e indicios suficientes de que se había cometido un invícito penal. Lo digo porque hoy, a la vista de la sentencia, hay gente que cree que eso ya no se va a poder remover, que no hay ninguna posibilidad de que el recurso prospere. Y yo a todos ellos les digo esto, ha habido ya un juez instructor que dijo que sí que había indicios de delito, la Fiscalía de Madrid también observó indicios y pruebas de delito y la propia audiencia provincial de Madrid terminó sentando en el banquillo a María Patiño. Bueno, como dice Mercedes del M, dice, yo pienso que le hubiera ido mejor por lo civil. Quizás ahí hubiera tenido que, claro, lo penal es muy gordo, ¿no? O sea, cuando... Sí, sí, sí. Bueno, en eso coinciden todas las opiniones. Lo que ocurre es que, claro, digamos que cuando se presentó la querella, el ánimo de quienes la presentaron coincide con lo que yo acabo de afirmar, ¿no? En el sentido de que se entendía que era virtualmente imposible que María Patiño y la fábrica de la tele y el programa Socialité hubieran sido víctimas de una fuente equivocada. Se entendía que eso no era posible. Es decir, se entendía que había algo más, que había un propósito, que había un ánimo de injuriandis, ¿no? Un ánimo de injuriar y de calumniar. Pero está clarísimo, está clarísimo. Otra cosa que fue... A ver, yo soy respetuoso con la sentencia siempre, pero ahí se ha columpiado un poquito. Se ha columpiado un poquito porque estaba clarísimo que cuando dice, no, que yo he visto el vídeo, ¿no? Porque no sé qué, porque yo... A ver, vamos a ver, vamos a ser serios. Yo no daría una noticia tan gorda si a mí no me aportan pruebas. Pero bueno, ya sabemos que en Socialité y en Sálvame siempre han hecho estas cosas. Tampoco es algo que me sorprende. Hombre, tú no puedes decir que existan unas grabaciones en las que se ve a Antonio David colgando unos carteles en los que él mismo se llamaría, se autoyamaría a maltratador. Es que esto no se puede contar. Que además hay gente que no sabe, Francisco, que Antonio Avila era miedo a las alturas, que él no se subiría nunca en la escalera. Bueno, eso ya es la parte anecdótica, ¿no? Pero claro, que alguien pueda afirmar categóricamente eso. Que además tenga la destreza de decir que se hace responsable de la información. Ella se presumía de que se hacía responsable de la información y que se ratificaba en ella. Hombre, tú eso sin tener la grabación en la mano realmente no lo puedes decir. Por eso, tanto el equipo jurídico de Iván Hernández como muchas personas creemos que lo que existía es un ánimo de calumniar o de injuriar. Eso ya es una calificación técnica que deben de hacer los tribunales. Pero, en definitiva, situándonos en el contexto y en el momento, todos entendimos, incluso hoy, todos entendemos o una gran mayoría de la opinión pública entiende que eso es lo que se pretendía hacer. Y, bueno, hay mucha confianza en que la Audiencia Provincial de Madrid revoque esa sentencia, ¿no? Luego, por otra parte, pues bueno, como ya sabéis, la vía penal no excluye la vía civil. Quiero decir que, con independencia de cuál sea el resultado final de este procedimiento, pues en vía civil, inevitablemente, María Patiño tendrá que responder de todo lo que ha hecho. Total. Esperemos, ¿no? Al final es lo que hay. O sea, cabe recurso, que pruebe suerte y ya está. Aquí lo iremos comentando poco a poco, ¿no? Bueno, Bastián, básicamente esa es tu respuesta y nos vale de mucho porque ya tenemos algo más. Con respecto a Marta, riesco ese fichaje por ni que fuéramos. ¿Cómo la ves? Yo, a ver, tengo una relación un poco, bueno, ella dice, ¿no? Que a veces estoy bien, a veces estoy mal, ¿no? Yo, lo que le dije el otro día que estuve con Javi en su canal, digo, yo soy objetivo, alguna vez te gustará una crítica y otra vez no te gustará, ¿no? Yo he visto que se va demasiado con Antonio David, ¿no? Entonces, que queréis que os diga. Como que tiene algo personal que todavía a día de hoy como que no supera. Que yo no digo ni que no esté enamorada del novio de ahora, ni que no esté súper feliz, pero que es demasiado yoísta, demasiado, que él sea demasiado protagonista. Y ya no lo digo yo, lo dicen sus propios compañeros de ni que fuéramos. Y creo que quizás ahí, para meter cabezas ni que fuéramos, ha vendido algo que, digamos, que hay que tener de hartada a tu expareja. Que has acabado mal, que no te ha gustado cómo ha acabado, que culpas a no sé quién. Pero yo creo que ahí se confundía. No sé qué opinión te merece todo lo que ha ido haciendo Marta Riesco en este tiempo. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo sé que esto a lo mejor no es bien entendido por alguna de las personas que están acostumbradas a escuchar mis opiniones. Pero a mí Marta Riesco, como reportera, como periodista, pues siempre me ha parecido que es una persona con muchas habilidades para la profesión. Son por supuesto. Ella, bueno, los temas de calle y los temas, yo creo que los hace muy bien, que tiene muy buen rollo. Sí, sí, sí. Que además tiene mucha facilidad también para hacer digerir al público informaciones más o menos espesas, ¿no? Quiero decir que es muy próxima, que es muy cercana, que es muy pirueta, que es muy simpática. Sí, tiene muy buen rollo y, o sea, te invita, cuando la ves alegre, te invita a decir, oye, es la típica persona que dice, me gustaría tomar una cervecita para ver cómo es y cómo no, en el sentido ese de amistad, ¿no? De buen rollo te genera, pero tiene estas cositas, ¿no? Continúa, Francisco. Bueno, y además, además de todo esto que a mí me habéis escuchado comentarlo muchas veces, ¿no? Pues ella tiene altas capacidades pues para obtener informaciones, para conseguir, para buscarse la vida, para entrar en la vida de personajes populares, sabe editar, en fin, tiene para mí todos los requisitos para triunfar en una profesión que es muy competitiva y que es muy complicada. Y desde luego yo, y todos lo sabéis, en la parte que se corresponde con la manera en la que le buscaron las vueltas para echarla de Telecinco, yo ahí me sentí solidario y me siento solidario con ella, ¿no? Claro, este último paso que ha dado, que además ella ha puesto en el manifiesto, que fue ella quien se dirigió a la fábrica de la tele, a fabricantes de estudio, para pedirles trabajo, bueno, a mí me descoloca mucho, ¿no? Y yo desde luego lo desapruebo. Para mí la verdad es que fue una decepción y lo tengo que expresar así y lo digo con todo el afecto. Porque además tú tenías, claro, tú tenías relación con ella, al menos telefónica y tal, ¿no? Y lo digo con respeto hacia ella, ¿eh? Quiero decir que a mí me parece que cuando tú has señalado de una manera tan directa a los propietarios de la fábrica de la tele y además les has llegado incluso a responsabilizar, pues, bueno, de cualquier consecuencia que tuviera sobre tu salud, incluso sobre tu propia vida, ¿no? Claro, es un poco la incoherencia que ha tenido ahí de primero los acusas y ahora te vas con ellos, ¿no? Claro, pero repito, es que incluso las explicaciones que ella da de por qué lo hace, pues a mí, lo digo con toda honestidad, a mí no me sirven, ¿no? No me sirven. Ella llega a decir que se ha sentido solidario con la fábrica de la tele por la manera en la que los echaron también de Telecinco. Bueno, a ver, la diferencia, Marta, es que a ti te echaron después de hacerte una trampa, después de ejercer un abuso de poder absoluto, después de estar acosándote en tu propio trabajo, después de escuchar a uno de los presentadores de Estrella de la Cadena, Jorge Javier Vázquez, durante 20 minutos en directo, una tarde, insultándote de todas las maneras posibles. Y pedir su cabeza totalmente también, por detrás, en las espaldas. Bueno, por detrás y por delante. Sí, por todos lados. Jorge Javier llegó a decir, se llegó a dirigir a la dirección de Mediaset diciendo o ella o yo. O ella o yo. Eso es un abuso de poder, ¿no? Es decir, le hicieron la trampa aquella en la plaza de las ventas, llevando allí a dos o tres redactores, más un productor. No, no, sí, aquello lo defendimos, yo creo que la mayoría de las personas en SATA, porque aquello fue un abuso y, bueno, perseguirla también en el servicio y ponerle catering. Catering no, esto es el, ¿cómo se dice? El camerino, ¿no? Bueno, el día de su cumpleaños le colocaron... El payaso. Vestido de payaso, en fin. O sea, son demasiadas cosas, ¿no? Son demasiadas cosas. Además, cosas que ella ha vinculado a temas muy serios, como es el tema de la salud mental, que no es un tema cualquiera, que no es un contratiempo, que no es una diferencia respecto de una manera de trabajar o no, sino que cuando tú vinculas durante más de un año tu situación de salud personal y profesional, cuando la vinculas y cuando señalas a una productora, a unos productores como responsables de esa situación que estás viviendo, hombre, para mí es una decepción que al final termines en sus brazos y que además termines en sus brazos en medio de elogios que, no sé, Enrique, es que yo creo... Cambio de guión, pero total, ¿no? De ser los más malos del mundo y acusarlos de su salud deteriorada mental a ser su salvación, ¿no? Prácticamente. Bueno, llegó a decir que si un día ella tenía ganas de dejar de vivir, los responsables eran Cornejo y Madrid. Esto lo ha publicado ella en sus historias de Instagram, ¿no? Que llegó a decir eso, sí. Cuando llegas a hacer ese tipo de afirmaciones, repito, tan graves, ¿no? Que estoy convencido que además ella la sentía en ese momento. Estoy absolutamente convencido. No sé, a ver, yo entiendo que ella tiene que buscarse la vida. Yo entiendo que ella tiene que buscarse la vida profesional. Yo, repito, creo que es una persona con habilidades, con herramientas... En igualidades, sí. Con altas capacidades para hacer lo que está haciendo. Y es más, aunque yo no lo veo, por lo que leo en las redes, en Internet, pues lo está haciendo muy bien. Y, bueno, habrá gente que piense, todo el mundo necesitamos ingresar para tener un trabajo para poder vivir. Bueno, efectivamente, esto es así, ¿no? Pero, repito, yo creo que el paso que ha dado es un paso equivocado. Que a corto plazo puede ser bueno para ella, pero que lo va a hacer negativo a medio y largo plazo. Y, desde luego, la manera en la que ella ha presentado públicamente este paso que ha dado, para mí, para mí, que es una persona, creo que soy una de las pocas personas que ha dado la cara en su momento defendiéndola, para mí ha sido una decepción, Enrique, lo tengo que decir. Y espero que todo el mundo lo... Sí, sí, yo creo que es entendible. Espero que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y si no lo entiendes, a ver, cada uno tiene su opinión, tú lo has conocido más de primer plano, a ti te ha contado cosas por privado y entiendo que está de sesión en ese sentido. Y también lo que tú decías, la mala prensa que tiene de cómo ha vuelto a la televisión, claro, luego no sabes que a medio plazo, si no va bien ni que fuéramos, recolocarse luego va a ser complicado. O sea, recolocarse luego en lo que ella misma está trabajando. De hecho, se ha pegado bastantes meses que no encontraba nada, precisamente por lo mismo, por lo que ha metido la cabeza en Nique Fuéramo. Entonces, creo que ha sido un disparo al pie. Es pan para hoy, hambre para mañana. Es que es lo que te iba a decir. Es que ni siquiera creo que económicamente para ella, que además se estaba desarrollando una carrera como influencer en Instagram, pues bueno, interesante, ¿no? Con colaboraciones... Eso son, ronda los que menos ganan, Francisco, ronda los 100 euros y creo que les han subido un poquito más. Ahora, en esta segunda temporada, 150, los que menos ganan. Al día, al día. Bruto, te hablo. Yo, sinceramente, Enrique, tengo la sensación de que ni siquiera económicamente es un asunto que a corto plazo le vaya a sacar de apuros. Lo digo sinceramente porque... Cuatro horas... Es que en cuatro horas ella puede hacer colaboraciones y buscando trabajo. Es que puede hacer mil cosas mejor que estar ahí. Y que no está mal, que no está mal, pero creo que es lo que digo. Al final, si ella quiere vivir como reportera, es lo que ella dice, creo que... Pero que la están contratando uno o dos días a la semana... Por eso te digo que no compensa. No creo que el ingreso semanal, si va dos días, supere los 500 euros. No, 300 si acaso. No más, no más, Francisco. Ahí está el salario. 150 al día de los salarios más bajos que hay ayer mismo. Al día. Por eso digo, por eso digo que imaginemos que ella cobra un poquito más. Pues bueno, si va dos veces a la semana, pues estará ingresando 500 euros que multiplicado por cuatro son 2.000. Bruto. Exacto. Si tú quitas el coste de lo que es el seguro de autónomos, etcétera, etcétera, pues al final, más el IRPF, al final eso se te va a quedar en 1.200, 1.100 euros al mes. Y yo personalmente creo, por lo que se estaba gestando, sobre todo a través de su cuenta de Instagram, yo creo que esos ingresos los tenía más que asegurados y muy superiores, en mi opinión. Tienen, no sé si miles y miles de miembros, de suscriptores, como se digan en Instagram. No sé si era, o sea, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, está cerquita de los 200.000 en este momento, ¿no? Una pasada. Son 180 y tantos mil. Sí, pero esos son seguidores, pero yo me refiero a suscriptores de pago en Instagram. Es decir, que mensualmente, yo también tengo eso, lo que pasa es que yo tengo 9 o 10, pero Marta Riesco tiene, te lo miro a ver si, ah, que me tiene bloqueado. Me lo tenéis que decir vosotros. Me sigue teniendo bloqueado. Pero aparte de los suscriptores, digamos, de contenido de pago, colaboraciones muy interesantes con marcas de sectores tan variados como perfumería, como moda, maquillaje, restauración, hostelería, ocio y tiempo libre. En fin, que ella, poquito a poquito, se estaba haciendo un nombre en Instagram, yo creo que más que interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y repito, yo no sé, yo puedo entender, no sé, ante una oferta disparatada en términos de cifras, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Cuando le ofrecieron el All Star, pues prácticamente es que no se podía decir que no a esa oferta económica. Pero sabiendo como sabemos los medios y las pequeñas nóminas que está pagando fabricantes de estudio a sus colaboradores, yo la verdad es que nunca voy a entender el paso que ha dado. Y desde luego, para mí, repito, yo acepto cualquier opinión en contrario, por supuesto, ¿no? Pero para mí ha sido una decepción muy grande. Pero María José, esos son los seguidores, yo digo los suscriptores de pago, ¿vale? Eso creo que lo pone abajo en chiquitito. Pero bueno, tenía varios miles y yo calculé que podía tener un sueldo bastante buen éxito. Oye, que para algo se lo está currando en redes, las cosas como son. Pero bueno, no voy a entrar mucho más ahí porque es algo ya que, ya os digo, hemos comentado ya en muchas ocasiones. Por supuesto, le deseo lo mejor, pero creo que ha tenido fallos en este verano que creo que la lealtad con respecto a cuando tienes una pareja, independientemente de lo mal que hayas acabado, si la otra persona no ha hablado nada de ti, ¿por qué tienes que hablar tú de ella cosas privadas e íntimas, no? Porque es que ha contado muchas intimidades, Francisco. Sí, bueno, y además yo creo que ha avanzado también en terrenos que ella desconoce realmente porque poco más o menos que ha avalado la versión de Rocío Carrasco en el documental, lo cual a mí me parece un disparate. Quiero decir, yo creo que ella sabe perfectamente que las cosas no son como se han contado. Incluso, pues si alguna persona, bueno, no solo ella, ¿no? Pero si alguna persona ha podido tener acceso a documentación que desmiente categóricamente lo que se dijo en aquel documental, pues es ella misma. Con lo cual, así lo ha expresado ella en multitud de ocasiones, ¿no? Entonces ahora, de pronto, para congraciarte con tu empresa, de pronto avalar todos los argumentos en contrario, realmente, como periodista, no creo yo que eso le otorgue mucha credibilidad, ¿no? Claro, ese es el tema. Si quiere vivir en este tipo de... Si quiere vivir como reportera, digamos, no en un sálvame, claro, es que ese es el problema. Claro, ya ella se ha encasillado. Claro, ella, digamos, que ha tomado el camino de lo que llaman entretenimiento, que para mí no lo es, pero bueno, para muchas personas sí que lo es. En lo que llamaríamos la información ligera, ¿no? De lo que es la comida rápida audiovisual, ¿no? Bueno, en eso ella, la verdad, es que, repito, creo que tiene cualidades y habilidades para hacer reporterismo, para editar sus propios reportajes, para aproximarse a eventos o a circunstancias, digamos, en los que es necesario tener, pues, frescura, tener atrevimiento. Pero todo eso lo tiene, ¿no? Pero, repito, yo creo que lo está ejerciendo en el lugar no adecuado y a un precio que, en mi opinión, se le va a volver en contra antes o después. Mira, te iba a preguntar la última pregunta y ya te dejo, ¿vale? Es más una reflexión que una pregunta, ¿vale? Porque no te voy a preguntar cosas de Antonio David que no sea más allá de lo que ya te he preguntado, ¿vale? Entonces, cuando pusiste ayer en redes que venías a mi canal, ¿vale? Me ha sentado mal por ti, no por mí, porque yo estoy acostumbrado a estas cosas, ¿no? Que la gente que te sigue a ti son muchos fans de Antonio David y la gente es que hay cosas que no se enteran, ¿no? Y es más una reflexión mía, que ya luego si quieres tú comentar lo que sea, pero que no te voy a preguntar más nada de Antonio David, ni es mi tipo de contenido, ni es algo que me interese, tampoco alarga mucho. Aquí cada uno que haga y sea consciente de lo que crea en YouTube. Pero vamos a ver, hay gente que siga a Antonio David y me siga a mí, y me siga a muchos compañeros y que hay cierto fanatismo por cada YouTuber, ¿no? Yo tendré los míos, Antonio David es suyo, y lo que a mí no me gusta de mis fanáticos míos es que me alaben todo lo que yo hago, porque entonces yo de ese tipo de gente no me rodeo. Por suerte tengo unos moderadores que, bueno, tengo contacto con ellos y son críticos cuando tienen que serlo, y eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, me sento mal porque digo, ostras, Francisco está ahí promocionando que va a estar en mi canal, oye, si no quieres venir, no venga, pero no comentes porque me sienta mal por ti, ¿no? Muchos comentarios son, Francisco, a ti te veo con Antonio David, pero con Enrique no, que es igual que Javi, que no sé cuánto. Y yo digo, pero ¿qué necesidad hay de hacer ese comentario? cuando, además, no sabes ni qué vamos a hablar. Al final, fíjate tú que hemos hablado de mil cosas y de lo único que te he preguntado sobre él, y que si te quieres colgar de él, y que si... No sé si tú sabes, yo me he puesto en contacto muchas veces con él cuando he tenido que ayudarlo, con él y con cualquiera de mis compañeros. O sea, con cualquiera, oye, te hace falta algo, yo veo que Axel ha hecho algo que no... Yo, Axel, hazlo así, ponle un hashtag, ponle un no sé cuánto, para que le saque más provecho, ¿no? O sea, soy así, no sé, ya de paso que estoy mirando mis compañeros cuando veo algo que falla y no he entendido muy bien dónde está el problema de que te vengas a mi canal, ¿no? Más que nada, era una reflexión de que la gente no entiende que Antonio David puede hablar de Alejandra Rubio, ¿vale? Pero si yo hablo de Antonio David, está mal. No sé, que alguien me diga dónde está la regla del 3 aquí, porque que yo sepa, Alejandra Rubio es famosa y Antonio David es famoso. Ah, pero que como tiene un canal de YouTube hay que tratarlo distinto. No, Antonio David, que por cierto, llevo muchísimo tiempo que hablo poco de él, dependiendo de si hay juicio, de si hay alguna cosita, si no, prácticamente llevo un año y medio, dos años, que se cuentan con los dedos de una mano, ¿vale? Y ahora que hagan los clics que quieras, pero con los dedos de una mano, porque no ha hecho falta, porque no había contenido de él. Si hay contenido hablamos, si no, no, no. Era más que nada una reflexión porque me sentó mal por ti, mal por ti que por mí, porque yo te acostumbraba a esto, ¿no? Que yo entiendo que es una circunstancia un poco fea. Bueno, a ver, máxima comprensión para la opinión de todas las personas, ¿no? Y por supuesto, cómo no, de las personas que me siguen, bueno, a través de mi único perfil, que es el perfil de Twitter, ¿no? Yo entiendo que hay personas, pues, que tienen consideraciones y que las quieren expresar y todo mi respeto. Bueno, yo a esas personas también quiero decirles que, bueno, no por ti, sino por el propio David, conozco que cuando ha tenido alguna situación complicada, bueno, hace poco, recientemente, cuando tuvo esa situación respecto de la subida a su canal de un vídeo cuyo contenido pertenecía a otro creador de contenido. Bueno, la única persona, que yo sepa, que se puso en comunicación con él por si quería expresar lo que fuera, fuiste tú, ¿no? Y creo que además él te lo agradeció, ¿no? Y agradeció mucho el gesto porque... Sí, bueno, esto es algo que la gente no sabe. Yo entiendo que Antonio David no se dio cuenta de lo que hizo con Remember, el youtuber este, y que él entiende que por haberlo editado ya estaba bien hecho. Entonces, como yo lo conozco, creo que no lo hizo queriendo, ¿vale? Evidentemente, ya después, con lo que ha sucedido del strike, yo ya ahí no he vuelto a hablar mal con él. O sea, le ha puesto un strike a mi amigo de una forma fraudulenta, que ahí no voy a entrar, ¿vale? Yo ya di mi opinión y esa es la que hay. Pero es verdad que hasta ahí, hasta ese punto, dije, hostia, tío, ahí te has confundido. Si necesitas algo, preguntarme. O incluso lo invité, porque evidentemente yo siempre voy a querer una exclusiva y le invité a mi canal por si quería comentarlo. No quiso comentarlo, lo comentó en su canal, perfecto. Pero yo sí me interesé en saber, oye, que te has confundido, que no has matado a nadie, pide disculpas y se han sacado. O sea, él puede recorroborar que eso fue tal cual tú lo estás contando. Así, literal. Sí, sí, bueno, así me consta, ¿no? Así me consta. Bueno, eso respecto de David, ¿no? Yo, a ver, quiero ser al máximo comprensivo con la forma, la manera de entender de cada persona, ¿no? Y la libertad que hay a través de un perfil para expresar una opinión, ¿no? Hasta ahí todo correcto, ¿no? Yo, respecto de mí, sí que tengo que decir una cosa que he repetido en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero que probablemente sea el momento de volver a decirlo. Creo que va ya para tres años. Lo sé, Ada, lo sé, lo sé. Creo que va para tres años de mi presencia en YouTube, ¿no? Que además fue una presencia... Bueno, pues es que yo desconocía la existencia de los canales de YouTube, la verdad. Solo utilizaba la plataforma en ocasiones y muy poco para escuchar música. Yo no soy una persona que haga seguimiento de lo que pasa en YouTube, lo siento. Sí, sí, que no estás viendo la historia completa. Por eso yo te digo yo que tampoco me quiero meterme en esto porque es algo que ni sigo ni es mi tipo de contenido. Yo me quedo con la hora y media que hemos comentado y es un poco la reflexión porque más que nada que no me ha sentado bien por ti, no por mí porque yo ya estoy acostumbrado a esto. Pero bueno, que te digo que es que más allá de todo esto, yo he simultaneado en el tiempo canales y personas, creadores de contenidos, bueno, tan divergentes, tú lo conoces, ¿no? Como pueden ser Juanjo y Javier. Yo he estado en el canal de Javier, he estado súper a gusto con Javier, en más de dos, tres, cuatro ocasiones, con Juanjo muchísimo tiempo, contigo, con Amparo de Ave Nocturna, en fin, en diferentes... Porque lo que he hecho siempre, porque me parecía que estaba por encima de mis preferencias o de mis gustos, lo que he hecho siempre es responder a todas las invitaciones que se me han formulado, ¿no? Y lo he hecho sobre la base de un principio que es que creo, creo honestamente, que todo lo que sea poner en conocimiento de la gente, del público, de la audiencia, situaciones, momentos o hechos de los que yo pueda conocer o sobre los que yo pueda opinar, pues bueno, lo que haces, no solo lo mío, por supuesto, sino lo de muchísima más gente que se mueve en el mundo de YouTube, es enriquecer un poco la plataforma, ¿no? Y esa ha sido siempre mi voluntad, ¿no? Y sigue siendo lo mismo. Y yo me siento comodísimo, feliz, encantado de poder colaborar con Antonio David Flores y exactamente igual que el rato que he pasado contigo que me he sentido súper a gusto, ¿no? Y bueno... Esa es la esencia, Francisco. El que dos personas a lo mejor sean distintas o tengan formas de llevar distintas las cosas. O sea, a ver, que yo no me llevo mal con él, todo lo contrario, pero si yo no tengo ningún problema ni con él ni con nadie o casi nadie, ¿no? Pero que tú puedes ir donde tú quieras. Yo jamás te voy a decir, oye, si vas con este no viene... Es que me parece una chorrada, ¿no? Yo creo que ya tenemos... Pero es que... Somos bastante mayorcito. Pero es que eso que tú estás diciendo, no solo... Nunca me lo has dicho tú, nunca me has reprochado... Es que tampoco me lo ha reprochado nunca Antonio David Flores, tampoco me lo ha reprochado nunca Juan José Menéndez, tampoco me lo ha reprochado nunca Javier Oliveira, ni Amparo, es decir... Que creo que eso se entiende, ¿no? Bueno, y el estar charlando contigo esta noche, este rato, con tu comunidad, con la gente que te sigue, que repito, yo siempre que he abierto, que me he puesto en comunicación contigo, pues he sido tratado fabulosamente bien, tanto por ti como por tu gente, ¿no? Bueno, Lizardo vamos a dejarla aparte. Va, pero Lizardo es un capullo, Lizardo es cuenta aparte, quiero decir, no computa estos efectos, no, es una broma Lizardo, es una broma. Pero esto es así, y esto seguirá siendo así, el tiempo que dure, porque yo tampoco pretendo ser parte de la plataforma, yo recuerdo cuando en mis primeras apariciones que había muchísima gente que decía, bueno, este lo que quiere es abrirse camino, se va a abrir un canal, no sé qué. Hombre, yo creo que ya está a la altura, si no te lo has abierto ya, Francisco, es que está clarísimo que lo único que quiere es ayudar y ya está. Pues sí, nada más. Vamos, que te digo una cosa, que si lo abres, aquí no vas a tener ningún problema, voy a tu canal, tú vienes al mío, vamos, estaría bueno, o sea, que es que a mí eso me da igual. Yo, ya lo dije en su momento, Enrique, y lo reitero hoy, no es mi mundo, no es mi vida, no forma parte ni de mi actividad profesional, ni laboral, ni siquiera de mi entretenimiento, yo es que muchas de las cosas que suceden, pues a lo mejor me entero de algunas de ellas porque me tropiezo con comentarios en Twitter, pero nada más. Y repito, yo, si algo puedo aportar, bien sea en la vía de la información, o a través de la opinión, encantado de hacerlo y encantado de hacerlo allá donde me inviten, porque creo que si puedo contribuir a que una sola persona, bueno, y si son más, pues mejor, esté mejor informada, o tenga otra perspectiva, o pueda tener datos que le lleven a la reflexión, pues creo que todo eso es positivo, sinceramente lo pienso así. y yo, todo lo que son las guerras, las batallas, el campo de minas, en el que, pues un grupo, yo creo que relativamente pequeño de personas. Es pequeño, es muy ruidoso, pero eso pasa en el fútbol también, como tú sabes, son muy ruidosos, 15, 20, 50, 100, pero que ahí ni te quieres meter, ni yo tampoco, es que no tengo la necesidad. Mira, yo si algo he aprendido estos tres años, Enrique, Enrique y a todos los que estáis ahí, es que el 99,9% de la audiencia, del público que se ha acercado a YouTube, es gente que lo que quiere en unos casos, bueno, primero es gente maravillosa, es gente estupenda, que quiere entretenerse en unos casos, desconectar, informarse, un poco de todo, que quiere informarse, o que quiere pasar un buen rato, o que quiere socializar y compartir con otras personas a través del chat, a través de la caja de comentarios, esto es así, ¿no? Y yo realmente dedico una parte de mi tiempo haciendo un gran esfuerzo en ocasiones, como tú sabes, pues en atender a esa inmensa mayoría, a ese 99,9% de personas que han encontrado en YouTube, bueno, pues unos contenidos diferentes a los que estaban acostumbrados, que les han gustado, que se han quedado, que algunos comparten creadores de contenido y van y visionan diferentes canales o se informan a través de diferentes canales o pasan el rato a través de diferentes canales y para todos ellos es por lo que yo hago este pequeño esfuerzo, ¿no? Todo lo demás, pues un respeto absoluto a la opinión de cualquier persona que libremente quiera expresar, pues bueno, pues en este caso un rechazo, en otros casos son felicitaciones, ¿no? A todos estoy igual de agradecido y desde luego mi voluntad, no sé por cuánto tiempo, es continuar en la misma línea, ¿no? Sí, sí, totalmente entendible. Bueno, Francisco, pues nada, a ver si otra semanita hacemos otro de martes, ¿no? Pues nada, cuando tú digas, Enrique, pase lo que pase, como diría la canción, digan lo que digan, aquí estaremos felices de compartir este rato contigo y con tu gente. Bueno, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a los que nos habéis acompañado, me estabais preguntando en el chat mientras que se cayó Francisco y perdió la conexión, mañana habrá trato en el canal principal Enrique García, ¿vale? Para que los que no os podáis o queráis ver el directo entero, pues bueno, tenéis la posibilidad de ver su opinión en base a los tres o cuatro temas más importantes que yo crea conveniente, así que mañana lo tendréis allí. Y nada, Francisco, que gracias, nos vemos en otra ocasión, espero verte, no sé si vas a venir para ver Betis en esta ocasión, pero ese día me tienes que avisar si vienes. Bueno, Betis Madrid aquí en Sevilla. Es en marzo o febrero, creo que lo miré, febrero o marzo puede que sea. Me parece que es en marzo, sí, sí, bueno, yo estuve el último año, como sabes, y desde luego este año mi propósito es intentar, bueno, el último año empatamos ahí de mala manera, pero a ver si este año podemos meteros un gol más de los que metéis vosotros. Bueno, eso hay que verlo, pero bueno, espero que me avise antes de que venga porque no me vayas a hacer lío como la otra vez que me enseñas el vídeo cuando ya estás en Madrid. eso no se hace. Sí, 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 bueno. Me dio la rabia tenerte ahí tan cerca, bueno, que nada, que lo he dicho, que gracias, no te vayas ahora, ¿vale? No cuelgues todavía y nada, que me despido de vosotros hasta mañanita, ¿vale? Chao, gracias, gracias a todos. Un abrazo.